La pasada noche volvieron a sonar las alertas antiaéreas en Kiev y en buena parte de Ucrania. La capital volvió a ser golpeada por drones de fabricación iraní, en el cuarto ataque de este tipo en una semana y unos días después del que las autoridades ucranianas calificaron como el peor desde el inicio de la guerra. Se detectaron al menos dos docenas de drones sobre el espacio aéreo de Kiev. El presidente de Ucrania aprovechó su discurso nocturno para pedir más defensas aéreas a Occidente. Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania necesita más artillería, más armas, proyectiles, tanques modernos, defensa aérea moderna y verdaderamente efectiva. Un escudo de defensa aérea del 100% para Ucrania será uno de los pasos más exitosos contra la agresión rusa, dijo. Pero esta nueva oleada de ataques rusos no impidió que San Nicolás repartiera ilusión y devolviera la sonrisa a los niños ucranianos. Pese a la guerra en Kharkov no han querido renunciar a su tradicional árbol de Navidad, aunque este año se ha instalado en la estación de metro Universitet, justo debajo de la plaza donde se planta cada año. Allí los más pequeños podrán disfrutar de obras de teatro y juegos diarios durante toda la temporada navideña al abrigo de las bombas.